En realidad, mi bandera llevó el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno Y en esta lucha te dedicaré Llega un momento, bandera es un viento Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucho el aliento, solo sin delirio Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Como un animal, animal ¿Cómo vas a vivir? Con miedo a compartir Un corazón, una razón Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar Que por ti serás, por tu amistad Mi bandera llevó el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno Como un animal, como un animal, animal Escucho el aliento, solo sin delirio Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal Mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno Hoy esta lucha, te dedicaré No tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choquea con mi cultura Yo pienso con la arena, ya no me quedo con tu corazón Y bajando, bajando, me olvidando, mirando No tengo en las venas, ya no me quedo con tu corazón Porque mi cintura, necesito tu ayuda No lo que te esperas, voy a caminar con tu corazón Mi cintura, me olvidando Porque mi cintura, necesito tu ayuda No tengo en las venas, y no la puedo controlar Y vamos bajando, me olvidando, mirando Estoy bailando, bailando, me olvidando No tengo en las manos, porque mi cintura Necesito tu ayuda No tengo en las venas, y no la puedo controlar Mi cintura, me olvidando Mi cintura, me olvidando Mi cintura, me olvidando Me cortisol, me podrá controlar Bueno, yo pienso en las venas, y no la puedo controlar ¿Cuál es mi cintura, necesito tu saludante Y bajando, bajando, me olvidando, mirando Que estoy en las vlas, ¿verdad? Estoy bailando, ¿verdad? No tengo en las venas, ya no me quedo con tuLo Porque mi cintura, necesito tu ayuda Que cintura, necesito tu ayuda porque nunca llegas a sufrir la voz me quedo sola y olvido de tus cosas de tus ojos avance y amor me quiero todas de nuevo en esa forma la voz me corto cambio la voz la voz y no me dejó me dejó por favor en la cancha para que salga de mi corazón si alguien me va a ver la voz no sé uno esa no voy a ser yo esa no voy a ser yo ese ese me 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 Gracias.